Bueno, sean bienvenidos a un video más aquí en Niña Catuta y Don Matute en la cocina no, no, mentira loco por la comida, para mientras para mientras, loco por la comida para mientras, ay, va a tomar rastro era que el bicho todos los para mayores de diciembre y la Jessica Barriada y agua, eh y agua, eh, mira Miguel para que veas, para que veas va, oh, en tu carita desde ayer, en la noche no toma no, desde ayer en la noche hace 6 horas como que es tu cumpleaños vaya, ¿cuántos han salido, Ricky? ¿cuántos más o menos han salido? ahí hay 22, 24, 26 28, 30, 31 31 más que los bolados han de llenar un ratito después de ir cabal, cabal todo, todo todo fríamente calculado todo fríamente calculado ah, dale ahí ah, ¿qué onda es ahí? Don Butute como dijo no, Matute ajá, vamos a ir a ver como que le quedó la salsita la salsita hipota la salsita niña Matute ¿cómo? ahí a niña Catuta, mira esa es la salsita preparada por la niña Catuta ajá ajá, ¿qué onda es ahí? ajá la niña Catuta ya está aprendiendo a cocinar, dijo aquel ya puede ya está agarrando ahora si tenés buen maestro mira ¿ah? buen maestro tenés para la cocina este hipote te está enseñando a cocinar Ricky ¿qué onda es ahí? ya está calentado el horno malo ¿ha usado? dale ahí va más o menos más o menos un aproximado Ricky desde el tiempo que tiene que estar en el horno ¿cuánto? 6 minutos 6 minutos en el horno todo está cocinado ya van a trabar otro cancho mira 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 ya lo van a trabar otra vez ya se trabaron uno aquel día lo dejaron medio destrabado y Rubén que se sienta ahí es que no no aguanta es muy sencillo para todos es que así como están yo algo así les dije pero como ellos no me entendieron el español que hoy hablo ¿cuánto tiempo? ¿sabes cuánto tiempo dice Miguel que le van a dar? 20 minutos no 6 minutos 6 minutos ya está cocido todo la carne está cocida los carrizos van cocidas van cocidas ya los carrizos la salsa va cocida solo el queso va cruz vamos vamos a ver ahí espérame quiero ver cómo le va a quedar este relajo aquí ya le hay patrona ¿qué onda? completa la patrona miren ¿quién la hizo? solo ve a nieca niña catuta la dice hoy se lució mi preciosa ¿qué onda ahí? miren niña catuta rulos al horno usted es completa niña catuta hoy sí nos está deleitando con algo bueno niña catuta don matuta anda mal pero ahí anda al hipoteo ¿va don matuta? por lo menos ya le enseñó a cocinar sí ya le enseñó a la niña catuta no catuta 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 hija catuta hasta tu mamá te dice miña catuta ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? dale va si no se habrá quemado no ya mucho humor bravo humor bravo humor ¿qué onda hay? ¿ya se puede casar? ya vale sí hombre pero dice que para mí mejor sin cilantro porque a mí no gusta a mí dijo el caballo ya lleva el queso lleva no va a caber así amor cierra sí bravo niña catuta hoy sí puede hoy sí puede niña catuta hoy sí se ilusione niña catuta tengo que aprender mate estas hipotas diez completas ¿qué onda hay? gracias público gracias 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 público gracias igual que Rubén ¿cómo le da Rubén para bailar? ¿cómo le da? ¿cómo le da? está libroso dale dale hace el paso del tengereche con asma dale ¿cómo le hace? ¿cómo le hace? así va la Rubén ¿cómo le hace? ¿cómo le hace? allá te está viendo tu mamá mira tened cuidado la bolsa la bolsa no había percatado que por ahí estaba todavía que ya se relaja ¿qué onda ahí? ¿qué pasa ahí? uy niño ya se relaja dale ahí por ahí ya estamos aquí después de la pausa comercial dijo que ahora sí quedó completo miren ese bolado cómo viene ahí con todos los poderes viene hirviendo amigos míos eso es miren cómo cómo le hace ve está miren por cierto estamos estrenando los bolados estos bolados los compraron ¿a dónde amor? ¿cómo se llama ahí? Miguel ¿dónde fueron? tienda morena tienda morena vaya tienda mía ajá en la tienda en la tienda jamás te he enviado ya es que la tienda es gruesa ya no le dan ya no le dan es una tienda gruesa es una tienda gruesa es una tienda bien como redondo en los calvos vaya entonces para que vean nuestros nuestros queridos suscriptores de que aquí en locos por la comida qué onda ahí miren qué ricura de amigos míos miren esos son los famosos vaya eso eso lo vamos a dar a los muchachos los que no comieron gallina el día de ayer hoy van a ser los primeros a los días nos están sacando en cara miren sin miedo al éxito va va eso es por no haber comido gallina para mí para vos y otro plato a ver si no es el olvido darle al otro por ahí dale ahí pues pero un poquito alejadito de él por favor ahí vos a ver que aquí don don matute anda mal ahorita don matute aléjate baje por allá don matute baje por allá cobija debajo de la cobija te va a quedar y debajo de la cobija mal vaya conmigo para usted que lo pidió para usted que estaba ahí diciendo está bueno no me venga bueno ahí está paró amigos míos mira y aprende que onda los que te gusta son los que dicen si quedó bien o más como ajá todo bien pero chilo chulo pero pero ahí hay jalisco quiero más quiero más vaya mis amigos déjenme vamos a tomar una pequeña miniatura aquí mire mire hermano como ha dado el queso va la recompensa por la recompensa por el día de ayer de no haber comido jessica ya te dije ajá a dos metros de distancia ajá cabal jajaja jajaja bien maneada en las patas de miguel no digan eso porque después van a decir que el muchacho está enfermo no es que te explicamos en el primer video que ayer fuimos en aventuras con marlenia unas cascadas heladas el agua fría es que eso miren eso es otra cosa hay que hay que crear ese punto esto es hipótesis necios cuando uno va a bañarse tiene que cambiarse la ropa porque la baja 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 mira la morena carrera pegó cuando uno va a bañarse en realidad hay que cambiarse hay que cambiarse porque el agua que trae la ropa se le seca en el cuerpo de uno el cuerpo de uno absorbe toda esa agua y eso es malo y es como son necios son algo burroski un resfriado un resfriado un resfriado dale ahí está bueno está bueno está bueno está bueno hay carnita pues tiene carnita está buena la carnita pues dale ahí Ricky dale ahí vaya Miguel para tu bucha todavía como fue como fue la cosa y esto que los de ustedes solo queso llevan y están ricos o sea que con queso la chamán la chamán la ojo dormido que onda ojo dormido no puedo dormir la noche quizás de rendida no va rendido cuando más duerme Ricky yo me llegué rendido yo no siento la noche si de una vez como cuando se te acaba la pila la batería de una vez vaya doña Catuta venga para acá doña Catuta doña Catuta entonces la salsita a los sentimientos a los sentimientos bendito Dios Padre bendito amor Dios Padre vaya entonces amigos míos vos tu taquecita la salsita y tu mamá hizo todo el relajo ahí de carnita dijo Miyagi ¿cómo quedó? Ricky vamos a ver aquí preguntándole aquí al yerno ¿qué onda yerno? ¿cómo quedó la cosa? delicioso tiene un saborcito tan rico vaya haciéndoles el llamado ahí que bendito amor bendito amor a los sentimientos vaya amor ¿ya la probó a usted? no ya la vamos a probar va de ley te hepa yo sí te lo recomiendo a los suscriptores ahí que que lo hagan porque está riquísimo que se llaman ¿cómo? canelones lechones lechones ¿cómo que es tu cumpleaños? canelones 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 vaya ahí les quedaron los canelones ricos preparados allá el tipo te trae el complemento jalisco porque el jalisco es lo primordial para mí en la comida no tiene que faltar no a todos les gusta por eso es mejor hay que ponerle salsita a jalisco al gusto barrique al gusto de cada quien ah pues sí al gusto de cada quien hay tal jalisco malo ¿no? de repente ah y malo por cierto gracias por habernos traído taquitos ayer ah no de este burrito que estaban estaban uvitas estaban exquisitos aquí aquí nosotros pues así como vas a ver ya le vas a reclamar ya reclamar mira hija mira mira no yo porque no lo trajo a él me voy ya ya no me mensaje es que me voy a dormir no es que no pero es que es que es que él los trajo porque la mamá de él nos mandó burritos ay yo que no me podías conseguir uno para mí no solo un tu burro este tuyo era burro que no era burro que harías un tu burro vos también conmigo es que voy a llevar burro y con otro burro iba a ser peor no vaya ese es para que ese es para que te des cuenta la amistad como es va es para que te des cuenta es bueno cabal pues sí vaya como ya quedó rico todo eso preparado hermoso precioso porque les quedó uva uva lo único que para vos no alcanzó bien ay que bella un saludo ay que chulo como abre la boca ay que chulo como abre la boca mi amor ese no se está ya me salve ya me salve esto quedado amigos míos se les recomiendo vamos a suscribirnos ahí a este canal del loco por el sentimiento por la comida que ya pronto se llamará doña catuta y don matuta en la cocina ajá ay nos vemos en la próxima cuídense mucho espero les haya gustado la receta del día de hoy así de que loco por la comida pronto se llamará doña catuta y don matute en la cocina cuídense mucho bendiciones hasta la próxima próxima